violencia de género que es para hablar de violencia de género primero debemos definir el concepto que a su vez tiene dos partes violencia y género violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente a propósito para generar algún tipo de daño a la víctima el daño puede ser físico pero también emocional o psicológico y aunque no lo parezca las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar género para la biología género equivale a sexo masculino femenino pero para la sociología el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres entonces al hablar de género este se refiere a los roles socialmente construidos comportamientos actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres según definición de la organización mundial de la salud desde la perspectiva de los estudios de género las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres así que cuando se habla de violencia de género no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres ni entre mujeres aunque esas violencias existan violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido no es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino las mujeres quedan reducidas a lo doméstico o reproductivo y cuando se integran al mundo del trabajo muchas veces son peor remuneradas que los varones las mujeres son educadas en el recato y la sumisión y a los varones se les inculca el liderazgo la fortaleza y la agresividad como características deseables es un mundo de hombres a pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza es decir se toma como natural aunque no lo es por ejemplo muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica que no es lo mismo hay tres clases principales de violencia de género y son violencia física que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos violencia psicológica que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos humillaciones desprecios o amenazas dentro de la violencia psicológica está la económica el hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él y la social en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra violencia sexual en este caso el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer esta última puede darse incluso dentro de una pareja si en una pareja puede haber una violación porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie además dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica la que a través de patrones estereotipados mensajes valores íconos o signos transmita y reproduzca dominación desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad violencia laboral aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo contratación ascenso estabilidad o permanencia en el mismo exigiendo requisitos sobre estado civil maternidad edad apariencia física etc constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función asimismo incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral afortunadamente el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales que es lo importante aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema cuál es tu opinión espero tu comentario si te gustó el vídeo dale un pulgar arriba espero tu suscripción para seguir en contacto soy daniel y fue un placer compartir este momento hasta la próxima